¡Hola bolos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues yo soy Doji y os traigo el capítulo número 40, madre mía 27 de la serie Bolo World, mi mundo survival en la 1.8 ¡Ay! ¡Qué maficio aquí delante de vosotros! Bueno chicos, estoy aquí por donde el portalcillo de LEM, ¿vale? Porque hoy vamos a trabajar un poco más en LEM No vamos a trabajar en nada de la granja de Enderman, ni caída ni hostias en vinagre Vamos a trabajar en la entrada, ¿vale? Vamos a trabajar en esto de aquí, en esta parte de aquí Que voy a hacer como una especie de edificio chiquitito De momento va a ser chiquitito, ¿vale? No estoy muy seguro de hacerlo Porque bueno, como sabéis, en la 1.9 Hacen cosillas con el dragón, con el LEM, lo cambian un poco todo Y entonces como todavía no saben ellos mismos lo que van a hacer Mira, esas islas de ahí me las tengo que quitar, como sea Que ellos mismos no saben todavía lo que van a hacer Es decir, si el dragón va a respawnear solo Vas a tener que respawnearlo tú y demás Pues estoy un poco con miedo Pero de momento lo voy a hacer, ¿vale? Esta de aquí lo voy a hacer Si en el momento tal Pues tengo que sumonear otra vez al dragón Pues haré copia de seguridad Y si después de intentarlo un par de veces veo que me destroza todo Sintiéndolo mucho, le tendré que matar con el creativo Porque paso de que me rompa todo Porque paso, o sea Paso de que por la culpa de Mojan Me toque a mí los huevos Así que, lo dicho Voy a trabajar un poquito por aquí Así que voy a recoger un par de materiales Voy a quitar esto Quítate, quítate Quítate, quítate Ahí, vale Ya está Lo dicho Cojo, cojo el sal y vuelvo Muy bien, pues ya tengo por aquí materiales Así que vamos a empezar con la construcción Antes que nada quería decir que, bueno Yo como soy así de listo Soy tan sumamente listo Esto está mal, ¿vale? Bueno, no está mal, ¿vale? Tiene una solución muy fácil Pero si os fijáis El centro de la construcción O sea, el centro del camino Es el centro de la granja de Edermans y demás Pero no es el centro De la plataforma de Oxidiana, ¿vale? Donde entramos Ya digo Soy así de listo Y como listo que soy Lo hago todo mal Pero bueno Esto se puede arreglar fácilmente Con decoración Gracias a Dios Así que voy a empezar, ¿vale? Lo primero que voy a hacer Va a ser recubrir la plataforma Con dos bloques De anchete Por aquí, ¿vale? Una cosa Like so Espero tener bloques De sandstone Suficientes Porque La verdad No me apetece nada Tener que estar yéndome Al desierto Cogerlos Volviendo Yéndome Cogerlos Volverlos Es un poco aburrido La verdad Todo se ha dicho Vale Vamos a acabar esto Así rápidamente A ver ¿Tú qué te has quedado Por aquí, amigo? Vamos a ponerlo Está ahí Para subir rápido Dos Perfecto Vale Pues ya estaríamos por aquí Tengo aquí la chuleta Ya en la otra pantalla Preparada Darme un segundo Ahí está Vale Pues ya la tengo por aquí Preparada A ver Que me acuerde yo Aquí tengo que hacer Otro camino Caminante No hay camino Sin el camino Despejado Del caminante Y camino Pero lo sabéis Vosotros Yo tampoco Por eso lo he dicho mal Vale Ahora lo siguiente Que necesito Son estos bloquecitos De aquí Perfecto Que poca luz Ahí en el end Me cago en todo Me cago en todo Vale Pillamos esto A ver Chuleta Ayúdame Ponemos esto aquí Perfecto No me he tenido Mesa de crafteo Menos mal que tengo De esto Porque Aquí no lo pongas Por favor Que Si entro No quiero Tener que volver a craftearme Otra maldita mesa de crafteo Vamos a hacernos Esto por aquí Vale Aquí tengo que poner Dos cristalitos Uno Y dos Aquí tengo que poner Otra de estas Y aquí tengo que poner Dos Y dos Más o menos un mirror De lo que hemos hecho Aquí abajo ¿De acuerdo? Vale Ahora Colocamos esto aquí Colocamos Escaleritas Así No, 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 no Colocamos esto aquí Colocamos Esta de aquí Uno Y dos Que se vea bien Escaleritas otra vez ¿Dónde estás? Aquí Escalerita Para acá Perfecto Y lo mismo aquí Colocamos Smooth Sandstone Así Escalera Sandstone Dos Pumba Y pumba Vale Perfecto Pues esto sería una de las esquinitas ¿Vale? Ahora aquí Seguimos un poquito para acá Vamos Muévete para acá Mueve tu cucu Mueve tu cucu Vale Ponemos esto por aquí Perfecto Smooth Por favor Y hacemos Lo mismito Esto aquí 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 por favor Aquí Aquí Dos Perfecto Vale Smooth Por aquí Bien Y por aquí vamos a poner de momento esto Aquí no sé muy bien No sale la imagen Así que Voy a intentar intuirlo ¿Vale? Pillo escaleras de estas Las coloco aquí Guay Ahora Pillo Esto por aquí Y lo coloco aquí Guay Cogemos esto Y lo colocamos Para acá Guay Para guay Vale Lo mismo hay que hacerlo en este lado Y si no recuerdo mal Que ya lo estaba recordando mal Tengo que hacer dos aquí Y así Perfecto Ahora cogemos el smooth La ponemos aquí La ponemos aquí Me da un miedo mirar al enderman Me cae Me da miedo Me da miedo Porque no tengo armadura Y la puedo liar bastante La puedo liar bastante Si no recuerdo mal Esto va aquí Y aquí una tirita Así Una tirita Como las que me ponía mi madre Cuando me caía Que era todos los días Porque yo Señoras y señores He sido de los kamikazes Que me encantaba pegarme De hostias Con todo Hacía guerras Uy Hacía guerras de piedras Con mis amigos Y así he acabado yo Que pierdo memoria A corto y medio plazo No hombre Tanto como eso no He acabado un poco Tocado del ala Vale pues esto ya estaría Bueno Esto La primera esquinita Así que ahora voy a proceder O voy a intentar A ver si puedo hacer Lo que vendría siendo Lo siguiente A ver Dejarme un segundo Que venga yo con esto Por aquí Voy a tener que picar en stone No quería picarla Vale No quería en ningún caso Picar Pero me da a mi Que voy a tener que picar Vale La siguiente esquina Tiene que venirse ¿A dónde tiene que venirse La siguiente esquina? Aquí ¿No? ¿No? Sí Eso por aquí Sí, sí, vale Está bien, está bien Y esto por aquí Vale pues ya tenemos Esa esquinita Y ahora lo que tengo que hacer Es coger smooth Otra vez que me estoy quedando Sin ella Si no recuerdo más Hacia así Anda coño Si tengo aquí Ojo Vale Cojo de esto Así Perfecto ¿Verdad? Sí, 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 sí Y dos Así Guay del Paraguay Aquí tengo que hacer lo mismo Creo que los baulers de allí Tengo más sandstone No estoy seguro ahora mismo Pero bueno No, no No creo que nos cueste mucho Mirar luego A ver Necesito Crastearme Al menos un stack De esto Perfecto Vamos allá Saltamos por aquí Tengo mocos O sea Llevo toda Maldita semana Con mocos Grabé Ya Fenix Con mocos Y aquí Con mocos También Yo no sé Qué cojones Me está pasando Pero tengo mocos Para dar Y tomar Vale Colocamos Aquí Clay verdecita Por todo esto Formando No, 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 no Aquí hay algo mal Claro Si es que yo soy retrasado Perdón por el retraso Sí, sí, sí Esto está mal Vale Esta capa de smooth Son dos Tiene que venirse Tiene que venirse Toda por aquí Vale Quito todo esto Ahora sí Entonces tengo que colocar Esto así No Coño Tengo que colocar Esto así Ahora sí Vale Coloco esto por aquí Coloco Esto por aquí Dos Ajá Dos No, 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 no What the fuck What the fuck Am I doing, man Aquí hay una cosa mal Qué coño O sea Qué coño A ver Esto no lo entiendo Vale A ver Voy a mirar la chuleta bien Porque hay una cosa aquí Que no entiendo Que me muero Son tres No, 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 no Hay una cosa aquí Que no consigo entenderla A ver Creo que el fallo Está aquí Esto va así Forman dos Joder Forman dos Y esto ya Seguiría aquí ¿No? El smooth este Va por aquí Y Sí En teoría Tendría que ser así Ahora Me he creado la duda Y ante la duda Decían La más tetuda Bueno, no lo sé Ahora miraré bien Fuera de cámara Cuando acabe Oh, oh Hostias, hostias, hostias Oh Que me caigo al vacío Tío Me caigo al vacío Y ahí sigue ya La lío parda Porque llevo todo Encima Me caigo al vacío Y la lío pardísima Por favor Atento, eh Me cago en la puta Tío Joder Trae Toma por culo Ya no me arriesgo A tirar las putas Enderpen Y a ti tampoco Me arriesgo Me cago en todo Tío Vale Voy a colocar Voy a colocar Dos baules El baúl aquí Para dejar cosas A ver Necesito Necesito Slabs De birch Vale Por aquí Vamos para allá He mirado un enderman No No Vale Necesito ahora poner Todo esto por aquí Así Alrededor Al de Weyland Creo Sí Sí, sí Está bien Vale Y necesito Hacer las esquinitas De esta manera Vale Perfecto Está bien Dos, dos Sí Perfecto Y ahora necesito Hacer Esto así Uy, lagazo Necesito hacer lo mismo Aquí Bordeando esto De aquí Toco, toco A ver Bordeate Vale Perfecto Perfecto Y esto de por aquí También Aquí voy a tener que poner Una tal Porque aquí va esto Vale Perfecto Y ahora aquí encima de esto Tengo que volver a poner Clay Algo Like So Vale Pues esto Más o menos Ya estaría Vale Ahora lo único que tengo que hacer Es repetir el proceso Por todas las esquinas Sigo viendo que aquí me falla algo Vale Yo creo que aquí me falla algo No está aquí Pero bueno De momento Lo voy a Lo voy a dejar así Porque creo que así está bien Le echaré un vistazo Voy a echar un vistazo Donde tengo Hecho esto en creativo Y voy a ver Que es lo que falla Pero yo creo que está Está bien Bueno Lo dicho Voy a ver esto Voy a acabar de hacer El círculo precioso este Y vuelvo Ay Que perfección Está ya casi Casi acabado Vamos a hacer ahora El techamen En medio Medio segundo Ya está hecho No vamos a hacer el techo Porque esto sí que no lo tenía Hecho en creativo Así que voy a A ¿Cómo se dice? Improvisar Improvisar un poquito Vamos a improvisar Bueno Improvisar Entre comillas Me voy a guiar un poco ¿Vale? Voy a cambiar Únicamente los materiales Fuera de aquí Get the fuck out Get the fuck out Man Holy Holy smokes Holy smokes Vale Vamos a colocar esto por aquí No los voy a juntar Como lo he estado haciendo hasta ahora Quizás luego me arrepienta Y lo acabe cambiando Pero de momento No De momento no me arrepiento Joder La voz Oigan Ah Ah Coño De momento no lo voy a cambiar ¿Vale? Ya digo Puede que luego me arrepiente Y lo cambie Pero de momento No Vamos a coger ahora esto de aquí Vale Vamos a hacer Lo mismo No No Vamos a A cambiarlo Un poquito Quizás A ver Vale Lo voy a hacer así Y luego lo pico todo Y me será mucho más fácil Que estar poniendo Picando Poniendo picando Poniendo picando Vale Vamos a ver Pico esto Pico esto Pico esto Pico esto Pico esto Pico esto Y ya está Vale Ahora ponemos estas luces por aquí Uy Uy No quiero ponerlas aquí En realidad Quiero ponerlas aquí Así Vale Ahora esto por aquí Así No hacen ni círculo ¿Vale? Esto por aquí Así Y esto Vamos a aprovechar esta de aquí Así Vale Perfecto Y ahora nada Simplemente Pondría Ahora no sé Si poner cristal En plan Así ¿O qué? A ver cómo se ve Esto ya digo Es todo Ahora mismo Un poco Tal Pero No se ve mal No se ve mal Es un poco Para ver un poco El Elen ¿No? Así en plan Estamos en elen Ya no sé Gilipollas Bueno Por si acaso Es normal Vale Y ahora lo que quiero Es un poco Hacemos esto Vamos a subirnos Han pegado una voz Por aquí Vale Ah vale Que es mi padre Si hay veces que es como yo Que nos ponemos a hacer el subnormal Viene la familia No os preocupéis Vale Pongo Uy va Me he quedado Bueno Uy va Podría escapar sin querer Vamos a ver Yo creo que queda Queda guay Eh No me gusta del todo Pero Queda chulo Queda chulo Ya me diréis vosotros Vale Y ahora Ya por aquí Lo que quiero hacer Es coger una zona Me gustaría A ver Como hago yo esto Voy a coger tierra Que para eso Tengo por aquí Tengo tons De tierra Vale Pillamos Esto por aquí Vamos a ver Vamos a venir por aquí Esto Poner tierra aquí Es como El manjar ¿No? De estos hombres Están ahí Oh Dios 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 Lo pones Se ahogan Entre ellos mismos Ahí Y ya está Y boom Mueren Esa es Su signo Robar tierra Para luego morir Vale Colocamos esto Por aquí Hacemos Uno de estos Por acá Y ahora ¿Cuál creéis vosotros Que es el centro? Esto es impar ¿Vale? Así que Yo creo que el centro Va a estar Like Aquí No vale Este va a ser el centro Ya No os voy a preguntar Porque ya lo acabo De averiguar Sí señores Así soy yo Vale Colocamos esto Por aquí Perfecto Y ahora ¿Ves? Esto es lo que digo Es su signo Y ahora mueren Ahí Implosionan Porque ya han hecho Lo que tenían que hacer En su vida Que era robar Bloques de arena Y joder al personal Y ahora implosionan Y me crean Una bomba atómica De 500 Megatones Y a tomar por culo Mi mundo Ya está Vale A ver Subimos por aquí Menos mal Que me he hecho Estas escaleritas De aquí Va por si acaso Vale Pues ya tengo esto Por aquí Que es más o menos Lo que quiero Y para que he hecho esto Bueno Esto lo he hecho A ver No se si contaroslo ya O enseñaroslo mejor Que queréis Que os lo enseñe O que os lo cuente Tenéis hasta que quite los ítems Que os lo cuente Vale Os lo cuente Nah Mejor os lo enseño Es decir Para que contarlo Si puedo enseñarlo Vale Pues como veis Tengo todos mis endercristals En En su posición Y si no os lo creéis Pues os vais al capítulo 7 8 4 Creo que 3 o 4 De mi survival Donde bueno Mata al dragón Sin quitar ningún endercristal Por si no os lo creéis Y os creéis Que lo he puesto con creativo O algo Así que voy a coger Este endercristal Que está aquí cerquita Y lo voy a llevar No 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 Voy a dejar ese Vale Porque está ahí muy cerquita Y no tengo que andar con movimientos Voy a coger ese de ahí Ya que quité la torre de obsidiana Voy a coger este de aquí Y ya no le dejo solo Mirad todo el hierro que tengo ahí Malgastándose No malgastándose No Pero no tengo nada ahí Vale Subimos para arriba Vamos a mover uno Así en cámara De estas Sabéis ¿no? De Que si explota Tenerlo grabado Porque son risas ¿No? Es ahí que te explote Un endercristal Ahí en plan Tienes cuatro Qué gracia Es que te explote uno Bueno, no En realidad tengo doce A ver F3B Vamos a ponerlo Porque necesito ver la hitbox Vale Si le das botón derecho Al cabrón este Explota Tío Es un cabrito Vale Con mucho cuidado Voy a necesitar esto Y voy a necesitar esto Vale Vamos a ver Vale Tengo que colocar Pistona Ahí no Por favor Pistón No me toques La moral Please Vale Colocamos esto aquí Y ahora Pongo bloque Por ejemplo Y ahora aquí Pum Bloque Hola ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pero Pero si así Es como se mueven Hola Pero Me acabo de quedar Pilladísimo Tío Pero si es así ¿Cómo se mueven Los endercristal? Hostia Tengo que quitar Tengo que quitar el de oxidiana De abajo Mica Tío Toma por culo Endercristal Empezamos bien Bueno Mientras no me hayas roto Las botas Dime que no me has roto Las botas Por favor Me has roto las botas Ah no Vale A ver Hostia No me jodas Que ya he perdido otra vez Mi arco Mi espada Que me costó la vida Conseguirla No me jodas Hostia A ver Por aquí tiene que haber cosas Pantalones Tierra Flechas No no Yo quiero la espada Tío Que En serio Placar de presión No De presión Es la que voy a pillar Tío Como no encuentre La espada Tío Pero Vamos a ver Loco Pero que la espada Es nueva Tío Que es que Madre mía Tío Lo que me costó Conseguir la puta espada Y la he perdido O sea He perdido Lo único que he perdido No podía haber perdido Un stack de tierra No Que va No Un stack de tierra Que va Tú Tú ¿Tú te crees Un stack de tierra? Pues he perdido la espada Al final Me hace mucha gracia O sea Estoy Es súper gracioso Has perdido la espada Menos hijos de puta Tío En serio He perdido la espada Pero como ha explotado Tío Si es imposible Si es que no ha podido explotar nada, tío Joder Bueno, pues nada Vamos a mover otro Ender Crystal Este de aquí mismo Vale, ahora sé que tengo que quitar la obsidiana, ¿vale? Eso ya me ha quedado claro A ver Madre mía Si es que yo, a ver, pensaba que había berro Todavía, y me habéis dicho, lo he preguntado por Twitter Y me habéis dicho, no, no, no hay berro Eso sí, Ana, ya Digo, ah, pues cojonudo Pero no me acordaba que si lo movías con el bloque de abajo Pues hacía pum Como ha hecho Vale, pues tengo que quitar esta obsidiana Esta primera capa, yo creo Bueno, no toda, ¿vale? Solo el camino que vaya a hacer el Ender Crystal Para que nos reviente Y poco más, así que voy a quitarla Porque esto sin el beacon es divertido También es otra tarea divertida que tengo que hacer Atentos porque aquí Se puede presenciar Un posible fail Yo espero que no, tío Uf, menos mal Guau, 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 guau Guau ¿Qué es esto? ¿Una discoteca o el puto End? Ay, no me bajas los FPS Dios Pero ¿por qué va tan mal? Guau Guau Vale, voy a intentar moverlo Por favor Dime que puedes Dime que voy a poder moverlo Vale Soy gilipollas Eso ya lo sabéis Seguro Por favor No me explotes Te lo ruego Una La siguiente No No, no, no Que no lo estoy moviendo Que no lo estoy moviendo Que es arriba Que es una más arriba Me cago en todo, tío Los nervios A ver Vale A ver No sé Lo estoy haciendo bien Yo Lo estoy haciendo bien, tío No sé En serio O sea No lo entiendo No lo No lo llego a comprender En serio Si lo estoy haciendo bien Si lo he hecho en creativo Y estaba bien Es que No lo entiendo, tío O sea Me está dejando Alucinado Porque lo estoy haciendo bien O sea Dejarme que pille las cosas Y os lo voy a enseñar En el creativo O sea Os lo voy a enseñar Porque lo estoy haciendo bien A ver ¿Cómo subo yo ahora Para que haya arriba? O sea Otro Entre el crystal La toma por culo No lo voy a intentar ya más No lo voy a intentar ya más Porque no sé Por qué Se está rompiendo Sinceramente Lo digo O sea He quitado las Verrock Digo La Verrock La esta Y ya debería De ir bien A ver Me voy a ir O sea Voy a mirarlo En el otro lado A ver Si lo superpongo ¿Pasa algo? No, vale Por dejar el momento Y veréis Como Lo que digo Está bien Mierda Se ha grabado Con las bandas negras Ay Lo siento mucho Lo siento mucho Vale Este es el mundo Que tengo en el creativo Para hacer las cosas Vale Me voy a meter En el nuevo mundo Generado en la misma versión Con el dragón y todo O sea He venido Lo he estado probando Y se ha movido Mira Se mueve O sea Mira Se mueve Sin ningún problema Y tiene lo mismo O sea Mira Voy a hacer lo mismo Que he hecho En el otro lado ¿De acuerdo chavales? Mira Lo veis esto ¿no? Simplemente ahora Quito Esto ¿Vale? ¿Cómo lo he hecho? Empieza a parpadear Ahí Pim pam Pim pam Pim pam Vale Coloco esto aquí Coloco esto aquí Coloco esto aquí Vale Me he vuelto a equivocar Me cago en todo Me ha pasado como en el survival Vale Quizás haya sido Porque he puesto Los bloques debajo Vale Vamos a ver Eh No sé Yo ya No entiendo A ver Cago en tu puta vida ¿Veis? O sea No pasa nada A ver si es que Si tiene el bloque debajo Vale Es porque tiene Es porque he dejado Los bloques debajo Ha sido culpa mía Ha sido culpa mía Tío Ha sido culpa mía Joder O sea que si yo lo Lo hago ahora bien Es decir Si yo ahora cojo A esta altura Y lo hago bien Se mueve sin problema Vale Vale Vaya Vaya Tela Ha sido problema mía En los dos Me he dejado un bloque En los dos Primero el de obsidiana Y luego el de tierra Tío Por culo Dragón Vale Pues Vuelvo a intentar Ya la última Como explote otra vez Lo dejo En serio Lo dejo Vale chicos Dicen que la tercera Va a la vencida Vamos a ver Si ese cabrón Que lo decía Tenía razón Por favor O sea Ya no hay nada O sea Ya no hay nada Que pueda hacer Explotarlo En serio Por favor Buah Yo creo que ya está Dios Que alivio Me ha costado Pero por fin lo he hecho Buah Vale Vale Guay Guay Menos mal Tío Menos mal Bueno pues ya sabéis Ahora Caminito a casa Todo He perdido Dos en the crystal Tío A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Creo que tengo Nueve o diez Ender crystals Es una pena Vale Yo creo que Le falta poco ya Para dejar de moverse Vale Ya está ¿No? Si Vale Pues ahora tengo que venir aquí Tengo que venir aquí Con mucho cuidado Cambiar este Vale Este pistón Lo pongo ahí Me va a tocar Me va a tocar los huevos Tío Esto Vale aquí Vale Perfecto Pues nada Todo el caminito así Y yo creo que Poco más O sea Hasta colocarlo Ya está No tiene más No tiene más ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!